En la victoria, la policía capturó a balazos a una banda dedicada a la extorsión a colectiveros y al robo al paso. Cinco sujetos fueron detenidos. Uno de ellos resultó herido. ¿Por qué no se lo han llevado a la demás gente? ¿Por qué no han agarrado a los demás? ¿Por qué solamente nos agarran a nosotros y nos pegan? ¿Por qué no se han llevado a los demás? ¿A Dayana que ha estado preparada? ¿Por qué no se lo han llevado? Cuando habrían estado cometiendo uno más de sus ilícitos, la policía los redujo. Dos mujeres y dos hombres que se habrían apropiado de la cuadra 3 de la Avenida México en la victoria para sembrar el terror. Se producen delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsiones a los colectiveros y robos a los pasajeros de los vehículos colectivos. Esta captura se dio en medio de disparos. Los agentes cuentan que un quinto sujeto huyó a bordo de este vehículo color rojo, el cual fue encontrado en los exteriores de un hospital del cercado de Lima. En el mismo hospital hay un herido que se llama Franco Aragón Román, de 32 años de edad, que tiene una herida en el tórax por arma de fuego. En el poder de los intervenidos se encontró un arma de fuego. El arma de fuego es un revólver Calvire 38 y no figura en el sistema de la Zucamec, no se ha ingresado de una manera ilegal acá al país, o sea, no es un mercado negro. Estas cuatro personas fueron trasladadas al de Pincry la Victoria San Luis, a donde también llegará su presunto cómplice, quien habría hecho de todo por darse a la fuga. Gracias por ver el video.